Música Que belleza de amanecer, eso se llama playa Que belleza de amanecer, que belleza de amanecer Amigas, hola, feliz martes, estamos en el día martes hoy en día Feliz y contenta de comenzar otro día que Dios nos regaló Estoy muy agradecida con todas ustedes, con Dios Son las 7 y 36 de la mañana Apenas ya ayunas en escuela, ya lo atendí Y yo me voy a tomar mi té, hoy tenemos un compromiso con el toli Y voy a andar con él durante todo el día Espero en Dios que todas se encuentren bien en casita, en sus hogares Mmm, me hizo un té de, ya saben, canela y té verde Pero saben que el té verde ya les dije aquella vez que me da mucha sed y todo Y voy a andar en la calle durante todo el día creo yo No sé a qué hora vamos a regresar, yo tengo cita médica Eh, donde fui aquella vez para mis muñecas, mis hombros y el resto de mis dolores Pero bueno, vamos a estar comenzando ya nuestro vlog de la semana, del mes Vlog más Y qué les puedo decir, vamos a comenzar con el toli durante todo el día Y vlog más, vlog más, nuestro cuarto vlog más Con Carole Chum y el toli, bienvenidas Me voy a tomar un baño, me voy a lavar el cabello Ya, ya me toca hoy Y sí, y me voy a arreglar Vamos a comenzar ya nuestro día con el toli El toli amaneció comiendo empanadas con café Y ya Ya por lo menos ya ando esta camisa verde Me gusta porque trae cuello y es alta y trae botones de acá abajo Y es bien bonita Y ando arregladita y ahorita les muestro el toli Buenos días papi chulo Buenos días por el Tuesday, Tuesday morning Miren, desayunó empanadita el toli con cafecito Ojo, ojo Y yo me voy, yo me voy a comer esta para desayuno Yo me tomé un ten o café ahora Pero sí voy a tener el placer de andar contigo ahora papi Si os quiere, hasta el final Me lo voy a dejar así a lo natural Que se seque y hace bastante frío afuera Me agregué un poquito de esto Y me gusta porque te lo deja así como fresco y agradable Pero ya, vámonos Andamos en el Jave Burger Al almorzar Que felicidad la mía andar con el toli Vamos a estar almorzando aquí El Jave Burger ¿Puedes tener ranch? Ok Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Gracias Miren que banquete Que rico banquete Compramos onion rings, papas y este sandwich de tri-tip Con cebolla alada y tomate y ranch Nuestro almuerzo ¿Qué se va a decir? Con el toli no puedo tener dieta ¿Qué les digo? Pero sí, bien rico porque anda uno junto Y compartiendo Me acompaña él a mi cita Y yo a su cita Pero bueno Bueno, vamos a almorzar Y ahorita Que el toli ore No yo ¿Toli va a hacer la oración usted? No, usted Usted, papi Usted, pone que la verdad Toli Quieren que yo haga la oración Pero bueno Como usted dice Perdóname, señor Perdóname Y este es la noche, señor Sí, pues ¿Cómo es? Hágale Hágale ¿Cómo? Oh, que la que Pésame, señor Pésame, señor Pésame Y en la noche Este señor Sí, pues Este señor Sí, pues El toli sale Con unas cosas chistosas Tengo limonada Pink Lemon Y bueno Vamos a almorzar rico Con el toli Hasta lo vemos Vamos a compartir El sándwich con el toli A ver ¿Cuál me va a dar usted? A ver ¿Qué cara tiene Para compartir Con su mujer? Oh, el de la cebolla Y gracias No, taco Eso está bien Eso está bien Este No, ese es el Más grande Y agarra el más pequeño Y agarra el más Sola con el pan Miren, trae tri-tip Cebolla y Yes, thank you Qué bonito Que vienen a preguntar Si estamos bien ¿No? Y me gusta agregarle Como más cebolla Y este es pan Sourdough Que es pan tostado Con mantequilla Y trae cebolla Y trae cebolla asada Y a mí me gusta También extra tomate Y así ¿Vale a ponerle a vino? ¿Sí o no? Mi querida y mi amada Esposa Vamos a comer Vamos a gustar Estos alimentos Y Dios te bendiga A toda tu familia A la mía en general A todas las familias Suscriptoras Que tengan siempre Esa 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 Pues una Forma de No me vas a contar Tu show No, pues siempre Que haya felicidad Comamos Juan, comamos Está en ese show El Pepe Pero bueno Vamos a Almorzar juntos Chao Y el cuello Pero pa Gracias Yo no voy a cumplir Con los vlogs Más Después de 20 mil horas Andamos en Big Five Con el patroncito El patroncito Se quiere comprar Unas rodilleras Como trabaja ¿Qué son, honey? Un protector Una protección Oh Como las que usan Las que digan Volleyball Eso, 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 eso Eso Dijo el chavo Entonces acá venden Como Cosas así como Para hacer ejercicio Hágale, hágale Juan Juancho Eso 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 ¿Ya estuvo? Hágale Prepárense Prepárense Oh, sí Flaco Voy a mover la cámara Sí, flaco Yo quiero al Toll Y así Para el 2018 Estoy vengando Pero Este lugar Solo venden Cosas así como Me gustaría Una de esas Para usted también Y Junior, flaco Pero ahí no hay lugar Para meter Otra ahí Guantes Y el de este No se compró un costal Dice llenada Serrín y arena Sí, también Claro Está alquírico También Lo pone así Lo reviste Por fuera Le echa serrín y arena A mitad arena A mitad serrín Lo revuelve Y punto Queda más fuerte Sí, fácil Y mueve el cuello Miren esta Miren esta Y sí, acá venden cosas Para deportes Pelotas Cosas En general Es una tienda Deportiva Venden hasta bol El toli Da vuelta Más que un pollo Rostizado Ya está el aquí Oh Son como No Esas No No son Sí, pero no es Esa la que está ocupando No, es una Es una pequeña Yo las que yo compro La vez pasada Sí Y bueno Ya acá Entre más horas Está pasando Más frío Está dando Y ya vamos rumbo A la casa Ya terminamos Todas nuestras Obligaciones Aquí de Citas y todo Saben que yo tenía Cita A las 11 y 15 De la mañana Y no se va a poder No se pudo ir So voy a tener Que ir Llamé Y voy a tener Que ir el jueves Si Dios me lo permite Y sí No se pudo Me gusta esta chalinita Es roja Pero no sé Si tienen Ahorita voy a adentrar Si tienen Me gusta mucho Miren que preciosa Ahorita voy a ver Esa jacket También me gusta Me gusta Me gusta Me gusta mucho Para el día de navidad Acá se ven los maniquíes Y me gusta esa Vamos a ver si hay De enfrente Se ve bonita Qué bonito El color de esta cartera Está chula Está bonita Ya estamos en casa En la casa Del Tolly Junior Y Carolechon Ahí viene Junior Está bien helado ¿No babe? ¿No? Hi papi ¿Cómo te fue? ¿De Javier? Sí pero eso fue No papi Traje aquí Tengo pollo También ¿Quieres pollo? ¿Quieres pollo? ¿Chicken? Poe show Que Junior se enteró Que fuimos a Have It Y eso fue A las doce y media De la tarde Casi una de la tarde Y ahorita son las seis Y veinte Mande No desayunamos Pastelitos Que miren Ya se acabó Ya se acabó Pasamos por la tienda A comprar Y Está haciendo Un rico Oh Dios guarde Va a haber venta Va a haber venta De pan Miren Yo pensé Que no tenía No Si sabía Pero pensé Que ya estaba A la mitad Se me cortó Se me fue El espacio Y borré Lo que tenía Pero bueno Ya lo bueno Es que ya estamos En casa Voy a guardar Esto Que compré Mañana Mañana Otro día Para hacerle Junior El toli Chocolate caliente Y bueno Lo bueno Es que ya estamos En casa Hace una Está una noche Pero agradable Bonita Bonita Y casi nos atropellan ¿Verdad flaco? Casi nos atropellan Allí en la calle Bueno La gente Está Tránsito La gente Quiere Quiere pasar Si se mejor En rojo Tiene que respetar No saben Que no es bueno Eso ¿No? Deligroso Casi nos atropellan Y la persona Que los iba a atropellar Que quede en su conciencia De su comportamiento Y saben Que yo Empecé a Manejar A mis 12 años Y hasta Ahora en día Que tengo 39 No se ve bien Ha dejado De manejar Y Ahora que Paso más afuera Y cruzo las calles Y todo Analizo que tenemos Que respetar al peatón Bien importante eso Pero bueno Ya estamos en casa Gracias a Dios Vamos a ver Si van a Quiero ver la Rosa de Guadalupe ¿O qué es lo que dan ahorita Hany? Rosa de Guadalupe ¿O ¿Qué es lo que dan ahora? Rosa de Guadalupe ¿O el otro ¿Cómo se llama? No El otro ¿Cómo se llama el otro? Ayúdenme Ayúdenme Oh Como dice el dicho Me encanta verlo Son las 6 y 20 apenas Son las 6 Sí Como dice el dicho Dice Pero bueno Le voy a dar de comer A Junior Y Por esto Porque no le traemos Hot dog Le voy a comer Uvas Unas uvitas Para mientras Y voy a ver Y miren Todavía está Hay leftovers De la carne No creo Voy a ver ¿Qué más? ¿Por qué la veo? Amigas No tienen Ni una idea Si tienen una idea Porque las que están Allá en Canadá Creo que hace más nieve Y colorado Y no sé qué más Pero hace un frío No les miento Voy a hacer un pastel Pero no sé ¿Cuál hacer? A ver si este Tengo este Que es de canela Tengo este Y tengo Este Papi ¿Cuál quieres? Papi Junior me pidió Que hiciera pan dulce Con chocolate caliente Hace un frío aquí No sé cuál hacer Yo voy a hacer Que el de canela Voy a hacer Miren qué rico GBS De fresas Sorry Se cortó Imagínense Junior Para contestarme Responderme Cualquier Me tuvo que llamar Por teléfono Y estamos a A tres Uy A tres pies Ya sí me iba a caer El teléfono Pero bueno Voy a hacer este De strawberry Que es este Que le dije Pero me gusta hacerlo Pero no tengo La maquinita Para hacer ¿Qué necesita? Dos huevos Agua Y aceite Eso va a sacar El aceite Está haciendo un frío Como en Bogotá Yo estuve en Bogotá Como 23 24 días En el año Fue agosto No Julio 25 Del 2011 Y regresé Agosto 16 Del 2011 O sea Se fue Hace tiempo Ya vamos a estar En el 2019 Ya casi ¿Qué? Ocho años Nueve No sé No sé Pero el punto es que En Bogotá Hace mucho frío Los huevos Voy a agarrar Estos Ya se van a agarrar Eh En Bogotá Hace mucho frío Y Uuu Allá Yo no sentí Que había calentón Y me levantaba Con un gran frío Todas las mañanas Que levantaba Y Todas las mañanas Que me levantaba Me levantaba frío Y así como Carros Como trocas Creo que en todos los países Lo hacen Lo hacen en El Salvador En otros lados Venden papel higiénico Por medio de 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 un carro Y a mí me asustó Y yo estaba con mi Con el amigo De mi cuñado Y le pregunté Al amigo ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo fuera? Pero no Bien temprano Salen ellos A vender Papel higiénico En carro Imagínense Eso sí Voy a estar haciendo Este pancito Rico Para comer Con chocolate caliente Un poquitito Porque sí Lo merita Dice mi mami El cuerpo Lo merita Saben que me puse A editar Solo vine Comí Hice unas cositas Me acomodé Y me puse A editar El video De ayer Y gracias a Dios Lo edité Solo voy a poner esto En el horno Empiezo a trabajar En este pancito Calientito Y mientras se cocina ¿En qué lo pongo? Lo voy a poner aquí Yo creo que sí Aquí que quede el pastel Y en otro Mientras lo tengo En el horno Lo voy a bajar Al canal Lo voy a publicar Porque si lo publico Ahorita Prefiero hacer eso Trabajar en esto Y después que ya Estén Sorry Miren Hay que miren Topo aquí Tanto choco La carolecho Pero bueno Ya tengo un video A rato lo bajo Voy a tomar Manos a la obra Con este delicioso pastel Con chocolate caliente Y ahorita Los Pemos Miren No me Yo quería Comprar la máquina En Target Y después Pero como yo no quiero este Yo quería hacer el de canela Este estaba deseando Hacerlo Porque se me antojó A mí también Miren que rico Y este también es fácil Solo entra agua Y huevos Y ya En el horno Y fácil Fácil Pero él Quiere este Y yo le digo Que yo no puedo hacer El frosting Porque necesitamos La máquina Y miren Tienen la bolsita Esta bolsita Y le agregan El frosting Y ya se lo Inyectan ¿No? Inyectan Tiene la bolsita Tiene la bolsita Miren que bonita esta se lo voy a enseñar feliz navidad en inglés Merry Christmas tiene esta bien bonita bien bonita los ojitos de corazón y acá está la que le compramos pero le voy a quitar el precio, la voy a lavar ya la mía y la del tole la tiene le voy a quitar esto y le voy a quitar el precio y la voy a lavar ya el del tole, álvaro y el millo para que tomemos chocolate caliente y estas van a ir de regreso aquí para mientras también esas del tole y bueno el chocolate ya está huele pero bien rico este chocolate abuelita delicioso, delicioso ya está solo falta el pancito ya se está como subiendo y ya no lo voy a abrir vamos a esperar miren ha sobrado un poquito de roast beef con arrocito y es lo que vamos a cenar toli es el que desea comer arrocito con roast beef quedó bien rica esta carne pero bueno vamos a cenar y vamos a tomar chocolate caliente acá están esperando las tazas miren ya está ah ya estuvo ya se ve que está le voy a meter un palito o algo bueno vamos a ver está porque aquí lo está hueliendo vela estás esperando por el pan esta vela que atrevida así está ya salió seco si esto lo voy a sacar y vamos a comer con chocolate y vamos a tomar y vamos a tomar y vamos a tomar mi y vamos a tomar un saludo y vamos a tomar que rico hoy hizo mucho frío huele rico este apartamento y ya a descansar terminó la noche papi we wish you a merry christmas honey como la canción we wish you a merry christmas ya dejo todo limpio para mañana y mañana es otro día si dios me lo permite y ya que rico voy a descansar y tomarme un rico baño ahorita pero bueno dios me las bendiga las quiero las adoro y las veo mañana we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas cena me estoy alistando todo para bañarme and a happy new year la vela me hace barra las quiero mucho las aprecio mucho gracias gracias por ver se queda durante todo el video besos enormes fuertes abrazos y que le puedo decir ya mañana es quinto vlog más del mes de la semana se puede decir estoy sobreviviendo pero bueno mañana y el toli al trabajo junior a la escuela carol etchon todo el día disfrutándose pero bueno saludos especiales a california perú méxico suiza nueva york oregón colombia colorado milicera hermosa te quiero puerto rico alrededor del mundo donde lo ven españa las aprecio mucho sean 5 10 15 20 amistades que tengo en el mundo entero las aprecio y les agradezco por estar aquí conmigo comenten denme like y que les puedo decir les deseo todo lo mejor para esta semana y este mes chao chao besotes y un fuerte abrazo y mucho mucho amor dice el toli bueno me voy a tomar un baño hizo bastante frío ahora y me voy a recoger este cabello después de un largo y rico día me voy a tomar un baño pero bueno gracias por verte quedado chao chao besos chao las aprecio mucho con todo mi corazón chao chao ¡Gracias por ver el video!